Hola a todos, voy a prender mi cámara, ahí sí. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día miércoles 2 de junio, la mayoría desde sus casas. El tema que vamos a hablar hoy día es cuidando la salud mental de quien cuida, ¿ya? Centrarnos un poco en lo que es salud mental de los cuidadores, hay muchos cuidadores que son también personas mayores, así que para esto hoy día nos encontramos con la doctora Daniela González, ella es psicogeriatra, lo que quiere decir que es psiquiatra especialista en personas mayores, que nos va a ayudar a abordar este tema y también tenemos como invitado al doctor Gabriel Martínez, que es geriatra también, que expuso el día lunes. Y aparte nos encontramos en el estudio o oficina, ahí está el doctor Martínez, la doctora González, si puedo hacer un saludo a los que están conectados con su mano. Hola, buenas tardes. Un saludo grande para todos. En el estudio o en la oficina está Jimena Reyes, la doctora Reyes que siempre nos acompaña, Esteban Manríquez también que es nuestro compañero que nos ayuda en todas las partes técnicas, ¿ya? Y yo, Bárbara Morales. Así que ahora le doy el pase a la doctora González para que comience su capacitación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes. Para mí es un grato placer poder exponer un tema que a mí me motiva mucho y que espero que a todos los que están participando también. Y que es un tema bastante crucial y ha ido haciéndose más emergente en la medida que ha ido avanzando toda esta crisis sanitaria y se ha ido instalando en el tiempo. Es decir, yo creo que por ahí por el 15 de marzo nadie se imaginaba que íbamos a estar hablando el 3 de junio de estos temas, por ejemplo, y de otros que se han ido revisando. Principalmente quisiera decir que yo sé que hay muchos que ya han participado de las exposiciones y las capacitaciones previas. Entonces quisiera no repetir algunas cosas porque hay muchos temas que tienen áreas en común, ¿ya? O sea, el solo autocuidado en general ya toca inevitablemente los temas de salud mental. Por lo tanto, me voy a enfocar un poquito más en la parte, llamémosle, cuando efectivamente hay que tener más cuidado, más ojo en que efectivamente puede estar más complicado el tema de la salud mental. O sea, en el fondo, un poquito más específico. De todas maneras, quisiera tratar de ser, voy a tratar de ser lo más sintética posible, de tal manera dejar bastante tiempo para la conversación. Pues yo creo que eso es una parte súper importante en este momento, de hecho, dentro del mismo contexto que estamos hablando de cuidar la salud mental. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque nosotros, tanto los, llamémosle, profesionales, como las personas que están a cargo de otras personas dependientes. Entonces, denme un segundo, yo tengo que achicar esto para poder ver bien la presentación. Ahora sí, sabemos los sobrecargados y exigidos que en condiciones absolutamente normales ya se encuentran todos los que cuidan a personas con demencia. Es decir, el solo hecho aislado de estar a cargo del cuidado, del parcial o total de una persona con una demencia y aún más de varias personas con demencias, es de por sí ya una situación súper exigente. Bueno, sabemos, por otro lado, que la crisis generada, la crisis sanitaria generada por la pandemia, está implicando, perdón, no sé por qué se adelantó una, perdón, ahora sí, que la crisis generada por la pandemia ya está afectando la salud mental de todas las personas. Es decir, hay una serie de factores, como la incertidumbre, como, esto es lo mismo que hablaba yo al comienzo, no sabe, jamás, yo creo que nadie se imaginó el tiempo que iba a durar esto, y es un tiempo que todavía sigue siendo bastante incierto. Ha implicado que hay que hacer un montón de cosas extra que antes no se hacían y que van haciendo la vida más pesada. Y esto, hablándolo ahora desde el otro, digamos, extremo de, incluso una persona que no tiene, llamémosle, ninguna responsabilidad, aparte de su propio cuidado, en fin, su proverso, sus propias cosas, en fin, ya es una carga importante. Entonces, ni más ni menos, tenemos la sumatoria, como dicen, la tormenta perfecta, en que, en esta condición de crisis sanitaria y social, las personas que están cuidando a otros con demencia están en una situación extremadamente compleja. Aplican todos los, 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 de cires populares, que les llueve sobre mojado, digamos, que en el fondo se están asumiendo una carga cuando ya están sobrecargados de forma normal. Y para más remate, bueno, hay otra serie de cosas que van ocurriendo, como que las mismas personas a las cuales están cuidando, están presentando probablemente mayores dificultades en su funcionamiento, mayores síntomas conductuales, ya alteraciones, en fin, y muchos de los recursos que habitualmente uno había aprendido a usar como cuidador para poder aliviar esto, es decir, sacarlos a dar una vuelta, en fin, por ese tipo de situaciones, por la situación actual no se puede. Entonces, por otro lado tenemos también que hay la evidencia actual, digamos, en los pocos estudios que están empezando a salir, porque la verdad es que como esto ha sido muy abrupto y muy reciente, todavía no hay grandes estudios que puedan darnos información de lo que está sucediendo como habitualmente disponemos desde otras situaciones, ya. Pero sí es evidente, tanto por los números como por lo que se va reportando, que hay un aumento de síntomas, ya sea en la línea ansiosa, en la línea depresiva, hay mal uso del alcohol, mal uso de medicamentos ansiolíticos, que ha aumentado el riesgo de suicida, que ha aumentado también el riesgo de maltrato, que aumenta la sensación de desesperación, en fin. Para todo esto es lo que vamos a realizar esta temática. Y la otra razón por la cual estamos tratando de revisar este tema es para colaborar en la medida de lo posible, a través de estas capacitaciones, para que la persona que está a cargo de cuidar se queme. El famoso que sufre el burnout por la sobre sobrecarga, que terminó recientemente acuñado, y que creo que aplica perfectamente para la situación que están viviendo las personas que cuidan. Para evitar que se enferme, más allá de estar quemado como cuidador, y que incluso no pueda llegar a morir. Hablamos claramente de riesgo suicida, aumentado. Y evitar, por otro lado, que llegue el maltrato de la persona que está a cargo. Que es una cosa absolutamente también indeseable, por supuesto, y que nos damos cuenta que lamentablemente puede suceder, porque cuando uno está con el agua del cuello, pierde el control de lo que está realizando. Y reaccionando, en fin. Y queremos hacerlo a través del poder dar a conocer más de cerca, la necesidad de cuidarse ahora, para poder seguir adelante, y evitando exponerse tanto a este riesgo que hablamos de estar al límite de no querer seguir viviendo, de maltratar sin querer a la persona que tengo a cargo, y no solamente a ella, también a lo mejor a mi familia, a mis hijos, en fin. Y conocer algunas necesidades de alerta, de necesidad urgente y de ayuda. Y hablo de ayuda profesional, ¿ya? Es decir, también, como menciono más abajo, conocer algunas formas de autocuidarse. Pero claramente establecer que hay un momento en el cual ya no basta, ¿ya? Definitivamente, el autocuidado, que estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario, ¿ya? Para todos, y con mayor razón, para una persona que está sobre sobrecargada en estas circunstancias, ¿ya? Pero hay un momento en que ya no es suficiente. Entonces, queremos también poder revisar cuándo ya no es suficiente, y hay que pedir ayuda profesional. La salud mental de las personas que cuidan a una persona que tiene demencia, ¿ya? Tienen, como ya habíamos dicho, desde ya una tarea súper exigente, ¿ya? Porque son necesidades que tiene la persona con demencia que van creciendo en el tiempo. Es decir, las personas con demencia se van haciendo cada vez más dependientes de los cuidados. Y frecuentemente, muy frecuentemente, es una tarea de tiempo completo, muchas veces solitaria, ¿ya? Con bastante poco apoyo, ¿ya? Y tiene, además, una serie de dificultades de muy distinto tipo y que, además, van cambiando. Es decir, hay problemas que tienen en este momento que van a ser distintas pasado mañana, ¿ya? Y, entonces, exigen, además, una capacidad de reacción y adaptación importante. Esta crisis que nos ha generado el COVID ha hecho necesario, además, incorporar una serie de medidas de cuidado, digamos, para evitar que contagiarse, en fin. Además, el tema de guardar las cuarentenas, de extremar las medidas de higiene, mantener la distancia física, lavar las cosas que uno trae al supermercado, en fin. Pedir permiso a la comisaría virtual para ir al supermercado, para las horas médicas, en fin. O sea, que se añaden a esta exigencia que ya he mencionado. Toda esta sumatoria, además, resulta, digamos, de que hay más dificultades con la misma persona con demencia. Les cuesta más. Es de distanciamiento, porque ya mencionamos, las que mencionamos. ¿Perdón? Parece que no se escucha. Doctora, puede repetir lo último, que se quedó un poquito pegada. Lo último que te dice. 10 segundos. De acuerdo. Lo que decía, en el fondo, es que, en el fondo, a las exigencias que ya son enormes para la persona que está a cargo de una persona con demencia, se han añadido todas las exigencias que implican las medidas de cuidado para enfrentar el COVID, ¿ya? Y esta sumatoria, a esta sumatoria se agrega, por otro lado, lo que ya habíamos mencionado ya un poco antes, que las personas con demencia tienen más dificultades para comprender la situación, las razones, en fin. Entonces, se están teniendo más desajustes conductuales, ¿ya? Y como ya había mencionado también, las estrategias para manejarlas, muchas no se pueden utilizar. Entonces, se va estrechando todavía más el cerco y va haciendo más difícil la maniobra. Por otra parte, todos, en distinta medida, porque todas las personas somos diferentes y reaccionamos distintos, reaccionamos a tiempos distintos, en fin, nos asusta la situación. Es decir, la incertidumbre, el temor que tenemos a contagiarnos, y de contagiarnos, de contagiar a nuestros seres queridos, a morir por coronavirus, ¿ya? A las dificultades económicas, por eventual pérdida de trabajo, porque mi empresa se acogió a la ley de protección del empleo, en fin. Una serie de dificultades. Cuántas personas, además de llevar el cuidado, además de una persona con demencia, están a cargo de su economía familiar, en fin. Entonces, es una situación que genera mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha tensión. Y además, que por ahí va un poco más, vamos entrando más en terreno todavía, no podemos olvidarnos que además todas las personas tenemos una situación emocional y un estado de salud previa sobre la cual se instala todo esto que estamos hablando. Es decir, es importante, y desde ya lo vamos estableciendo, que si es que ya existe una afectación, es decir, o una enfermedad, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, en fin, es súper importante tenerlo presente para poder actuar oportunamente sobre mi mismo, y para tenerlo presente yo mismo, ¿no? Es decir, si yo ya estaba con un cuadro instalado de algún tipo por situación de salud mental, lo más probable es que esto me haga tener mayor riesgo a descompensarme o a poder tener más dificultades, porque en el fondo ya tengo un sistema interno, personal, emocional, que no está en las mejores condiciones, está con poquito margen. Y entonces, frente a todas estas exigencias, se va a hacer muy probablemente insuficiente. Entonces, tenemos un escenario en que tenemos, para el pobre, cuidador, mayor trabajo, mayor tensión, porque en el fondo hay que estar más alerta, más pendiente, que, uy, que no sé, que los guantes, que no me... En fin. De mayor estrés emocional, por todo lo que mencionábamos recién, tratando de mantener una adecuada salud mental. Bueno, y esto es una balanza en la cual quisiéramos tratar de tener un equilibrio. ¿A qué nos referimos con una adecuada salud mental? Simplemente, desde el punto de vista de qué significa, a efectos de esto, es que sea suficiente, que me permita seguir cuidando y manteniendo mi cuidado. A eso nos referimos simplemente con adecuada, ¿ya? Para ir ya viendo cómo podemos ir cuidando o manteniendo este equilibrio que nos permita sostener una adecuada salud mental, o sea, suficiente para poder estarle para adelante, por un lado, están acciones personales, como, digamos, que nos permiten como autodiagnosticarnos. ¿A qué me refiero con autodiagnosticarnos? Me refiero a hacer como un diagnóstico, una evaluación de cómo estoy, ¿ya? Es decir, tenemos que estar un poquito más pendientes, autoobservantes, ¿ya? Cuando se lo puse ahí con atención y conciencia. Es decir, porque una cosa es decir, como cuando uno se queja en el verano, pucha que hace calor, o en el invierno, pucha que está frío. Y otra cosa es hacer esta observación con atención y conciencia. Es decir, ¿cuánto me está afectando? ¿En qué lugar me está dejando esta situación? ¿Estoy más tenso? ¿Estoy más complicado? ¿En realidad estoy con el agua hasta el cuello y cualquier cosa me hace saltar? En fin. Por otro lado, con una cierta, podríamos decir, no me gusta tanto la palabra aceptación, pero no se me ocurre otra. Y lo que me refiero con la aceptación de mi realidad interna, es decir, no negarlo, ¿ya? Es decir, no, porque también a veces uno dice, pucha, estoy agotado, esto no sé qué, pero no importa, tengo que echarle para adelante y cierro los ojos y sigo para adelante. Bueno, yo pienso que, y es lo que quiero transmitir, que el poder de estar consciente en hasta qué punto me está afectando toda esta situación, es súper importante para poder ir tomando medidas que me permitan no llegar a un punto de quiebre y poder seguir adelante. Ese es finalmente el cuento. Poder seguir cuidando y no morir en el intento. Y reconocer las consecuencias que está teniendo todo esto y las que puede producir, porque, como ya dijimos, no tenemos claro cuánto va a durar todo esto. Entonces, también hay que pensar en que, claro, yo puedo funcionar en estas condiciones tal como estoy, a lo mejor una semana más, pero no dos meses más. Y tomo un ejemplo que suelo usar y que, en realidad, cualquier motor de auto, en fin, de auto, tomemos el ejemplo, puede funcionar a 5.000 revoluciones por minuto para poder subir una tremenda cuesta. Pero, si esa cuesta no se acaba nunca, lo más probable es que ese motor termine fundido y es una máquina. Por lo tanto, nosotros también tenemos cierta capacidad de poder funcionar a 5.000 revoluciones por minuto usando el mismo lenguaje, pero no todo el tiempo. Es decir, necesitamos, y ya vamos estableciendo inmediatamente algo importante, y, por otro lado, vamos ya a qué es lo que podemos empezar a hacer. Yo creo que no les voy a mencionar, como les decía al principio, todas las medidas de autoridad que uno puede tener, porque creo que ya se han mencionado bastante, y hay bastante, digamos, material disponible de dónde sacar ideas, de dónde poder informarse si efectivamente alguna de los participantes no lo ha visto. Pero yo creo que es poco, de verdad, creo que es poco probable haya, nuevamente, una abundancia de información respecto a medidas de autocuidado generales, ¿ya? Lo que yo quiero enfatizar respecto a estas medidas de autocuidado es que, por un lado, estas medidas de autocuidado, es decir, ya sea, por ejemplo, tomarme una pausa, o varias pausas al día, siendo bien consciente de que esto tiene que ser sostenible a largo plazo, o por lo menos por un plazo indefinido, que si quiero incorporar, por ejemplo, con una medida de autocuidado, la actividad física, o quiero empezar a hacer, por ejemplo, algún tipo de meditación, yoga, en fin, una serie de cosas que ayudan, o quiero reservar un espacio para poder recrearme de la manera que a mí me acomode y a mí me recrea. Es decir, hay personas que si las ponemos a tejer, por ejemplo, le van a dar más ganas de matarse. En cambio, a otras personas que le digan que en realidad tienen que hacer yoga, también se les va a hacer absolutamente ajeno, ¿ya? Y a lo mejor empeoramos la sensación de exigencia. Por lo tanto, las medidas de autocuidado tienen que ser, por un lado, sostenibles, ¿ya? Y por otro lado, que me acomoden, ¿ya? Porque si no, no me autocuidan. Y también es importante, creo yo, dentro de todas estas cosas que sabemos, que hay que realizar una nueva priorización de actividades. Y le puse a elegir las batallas que se darán, porque frente a circunstancias especiales, ¿ya? Medidas especiales. Por dar un ejemplo. En general, las personas que ya están acostumbradas o que ya tienen un cierto ritmo de estar cuidando a una persona con demencia, en general, tienen una buena organización. Es decir, horarios, ciertas actividades, ciertas cosas que tienen que darle. En este momento, frente a la sobreexigencia, yo creo que es el momento de revisar un poco y repriorizar. Es decir, por ejemplo, si yo a la persona que estoy cuidando la tenía con un régimen de bañarla tres veces por semana y es un tema súper complejo, ¿ya? Por eso no la baño todos los días, porque me cuesta, porque siempre se resiste, una de las cosas que no les gustan. Bueno, lo bañaremos una vez a la semana para bajar la tensión de eso. Yo siempre digo, del cochino no se ha muerto nadie todavía. Es decir, hay cosas que pueden ser importantes, pero que podemos claramente definir como menos prioritarios. Si, por ejemplo, somos súper cuidadosos con la alimentación, en fin, y no es una cosa que implique necesariamente un riesgo, por ejemplo, las personas diabéticas en realidad tienen que cuidar mucho la dieta. Pero si no es el caso, a lo mejor relajar un poquito el tema de la alimentación, ¿ya? A lo mejor no todos los días, pero algunos días permitir que se coma una, ¿cómo se llama esta sopa? Una maruchal, ¿ya? No va a pasar nada. Y sí puede ser un alivio y me va a permitir que todo siga siendo más sostenido. Lo mismo con los horarios, ¿ya? Y un punto especialmente importante es tratar de identificar cuáles son las situaciones especialmente difíciles que más me desgastan, ¿ya? Y que pueden gatillar crisis. ¿Crisis de qué? Conductuales, en fin, con la persona que tengo a cargo. Porque de esas, a lo mejor, menor cantidad de cosas puedo ir haciendo más llevadero el asunto y estar más aliviado, menos tenso, menos estresado, menos exigido. Vamos a ir ahora a un punto más allá. Es decir, quiero recalcar que no se nos puede olvidar que independientemente, y por eso que recalqué mucho el tema de que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Es decir, yo no salgo nada con hacer yoga tres días y después ya no poder hacerlo más, ¿ya? Porque va a parecer que estoy cuidándome y la verdad es que no, ¿ya? O sea, es súper importante que esta cosa sea más o menos constante. Por eso que me tiene que gustar también lo que yo elija como para ayudarme. Si ya tengo instalado eso, bien hecho, digamos, le he dedicado un cierto grado de energía al autocuidado y a pesar de eso no me siento bien, ya uno puede, por supuesto, revisar lo que está haciendo, optimizar, etcétera. Sin embargo, ya llega un momento en el cual hay, en que estoy demasiado sobrepasado y que realmente no estoy llegando a una situación de riesgo. ¿De riesgo de qué? De enfermarme, ¿ya? De tener una reacción o una acción demasiado que se escabe completamente mi control, ¿ya? Y estoy hablando claramente de alguna acción violenta, de alguna contra otra persona, contra mí mismo, en fin, es decir, llegar a perder el control, ¿ya? Producto de estar absolutamente superado. Por lo tanto, recordamos que si yo ya tengo una enfermedad que afecta mi salud mental, aunque esté, como decimos nosotros los psiquiatras, compensado, es decir, aunque ya no estoy con síntomas, pero aún estoy en tratamiento y controles, aplica un poquito el concepto antiguo de estar convalesciente. Es decir, yo no estoy con toda mi reserva al 100%, por lo tanto tengo menos margen, ¿ya? Para tolerar, ¿ya? Si yo me doy cuenta, estoy sintiendo frecuentemente que estoy llegando a un límite, ¿ya? De mi capacidad, de mi energía, de mi posibilidad de mantenerme en control, estoy en riesgo. Si estoy presentando un grado de agotamiento permanente que no se alivia descansando, que no se... Si al revés, que incluso yo puedo sentir que cada día estoy más agotado, más cansado, que estoy perdiendo el control de mis reacciones, uno, obviamente, que no... Generalmente no pierde el control de... Seriamente de un momento a otro, pero uno se da cuenta que de repente sobre-reaccioné, me enojé demasiado, esto no era para tanto, en fin. Y si esto se empieza a... A acrecentar o a ser más frecuente, es una señal de alerta de que estoy llegando efectivamente a un límite de mi capacidad. Por supuesto que la aparición de pensamientos o fantasías peligrosas o catastróficas, ¿ya? Alguien mencionaba por ahí, por ejemplo, en el momento en el que está súper agobiado con la persona a cargo descompensada, etcétera, que me quedan mil quinientas cosas que hacer porque las cosas no me están resultando, en fin. Tener la fantasía de que, no sé, pues se queme la casa y nos muramos todos mejor, o de quemar la casa, o que, no sé, a lo mejor se vio un terremoto y nos morimos todos también, ¿ya? O que, o estar invadido por pensamientos inevitablemente de que haya una situación a lo mejor más catastrófica que elimine y que me saque de alguna forma de la situación actual. Independientemente que después, por supuesto, que uno puede recapacitar y pensar, escucha, la gracera, lo terrible que estoy pensando, ¿ya? Y eso no es que esté mal, ¿ya? Pero sí es una señal de alerta de que en realidad yo estoy, mi mente incluso está queriendo buscar alguna forma de escape, ¿ya? Que puede ser absolutamente, llamémosle, inadecuada, disruptiva, terrible, pero es estar en mi desesperación que mi mente está escapando a cualquier forma, digamos, a irse a cualquier otra situación. Aunque sea más terrible, pero parece, de alguna u otra forma, menos complejo que seguir sosteniendo la que estoy viviendo. Aún más específico, si yo estoy con ideas, ¿ya? Sobre todo si se empiezan a hacer más frecuentes, en fin, deseos de desaparecer, de morir, de matar, ¿no? O sea, son cosas que nos pueden perfectamente pasar, ¿ya? Y que son completamente humanas y comprensibles, ¿ya? Desde la desesperación en la que uno puede llegar. Y que fundamentalmente ahora nos convocan a tener lo presente como una señal de alerta. ¿Una señal de alerta de qué? De que en realidad, a lo mejor, todos los cuidados que voy a mencionar ahora no son suficientes si necesito llegar al último punto, que es pedir ayuda profesional, ¿ya? Una de las cosas que podemos hacer siempre responsablemente con nosotros mismos y en segunda instancia, por lo tanto, para ser responsable con la persona que yo estoy cuidando, ¿ya? Es pedir ayuda la correspondiente cuando todos estos cuidados que hemos mencionado no están funcionando. Los voy a mencionar de todas formas. Los cuidados de los que estamos hablando es mantener una cantidad de sueño suficiente, ¿ya? Yo sé que no siempre es posible, pero todo esto es tender a, es decir, tratar lo posible de cuidar mi sueño, nocturno, ¿ya? Porque el sueño, las siestas en el día no ayudan al revés, pueden ir empeorando cuando estoy durmiendo poco de noche, ¿ya? No es lo mismo dos mil, cuatro siestas de dos horas que dos mil ocho horas seguidas, ¿ya? Hay que ponerle empeño a eso. Cuidar los horarios, ¿en qué sentido? Hay que darse el tiempo para poder almorzar, para poder tomarme un café tranquilo, poder hacer pausa, recurrir, es decir, tener un backup a alguien que me reemplace un rato para poder tener una pausa. Esto no es un ojito, es una necesidad para poder seguir estando de para adelante, ¿ya? Es decir, es como el equivalente al sueño, ¿ya? Es decir, yo probablemente, claro, me voy a pasar un par de noches a lo mejor durmiendo mal o sin dormir, sin terribles consecuencias, pero si esto es una cosa permanente, ¿ya? Mi cerebro va a empezar a funcionar mal. Lo que había mencionado yo de identificar lo que había antes de las crisis, es decir, eso es súper importante, tratar de ser consciente cuáles son las cosas que más frecuentemente o más, a lo mejor no tan frecuente, pero súper intensas, generan crisis en el cuidado, ¿ya? O también a nivel de cosas extracuradas, es decir, mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja, mi relación de pareja, mi relación con mis hijos, en fin, porque en este momento yo creo que es importante tratar de evitarlas, ¿ya? Si alguien me puede reemplazar en alguna cuestión que es especialmente pesante. Por mencionar lo que ya dije, por ejemplo, frente al aseo, al baño, al bañar a la persona que vengo a cargo, realmente cada vez que intento y me toca a mí es un tema, bueno, a lo mejor en eso puntualmente pedir ayuda, ¿ya? Que a lo mejor es que me reemplacen y todo suye mucho mejor, ¿ya? En el fondo es poder ir ahorrando un poquito situaciones complejas que no, que me va, que no, que vayan a generar crisis que son súper desgastantes, desgastantes de una energía y de un espacio y de una mental que tengo poco disponible porque estoy muy exigido, ¿ya? Algunas técnicas de relajación, como decía, es ideal, ya está súper recomendado, técnicas de mindfulness, técnicas de yoga, técnicas de respiración, pero yo enfatizo en que la relajación, a ver, si uno está súper exigido, yo creo que tampoco está muy en condiciones de aprender una técnica nueva de relajación, en fin, si alguien lo puede hacer, ideal, si le motiva y le acomoda, ¿ya? No puedo meterlo, voy a intentarlo, pero si en realidad, por ejemplo, me encanta bordar, tejer, leer, ver una serie, ver una telenovela, escuchar música, en fin, lo que a mí yo ya sé que me hace bien, tengo que dejarle un espacio. Puse el uso de alcohol, porque no es que esté prohibido tomar alcohol para nada, ¿ya? Pero, tengo que tener mucho ojo en que el alcohol siga siendo un gusto, un, tomarse un aperitivo, tomarse un vino en la comida, en fin, pero que no esté yo empezando a usarlo para evadirme, para usarlo como ansiolítico, usarlo como somnífero, ¿ya? que me ayudo a dormir, para tolerar la situación. Si yo noto que empiezo a usar el alcohol en esa forma, es un riesgo, ¿ya? Es un riesgo por un lado porque voy a estar probablemente mucho más tiempo activo bajo el efecto del alcohol y por otro lado existe el riesgo de acostumbrarse y tener un problema con el consumo, ¿ya? Una habitación, una dependencia. La automedicación también, ¿ya? Existen medicamentos que todos conocemos, ansiolíticos, en fin, son súper conocidos, el ultrasonam, el rabotil, en fin, que sabemos que funcionan en términos generales para dormir, para la ansiedad, etcétera, pero la verdad es que también tienen el riesgo de acostumbramiento, el riesgo de que el uso pueda no ser lo más adecuado para mí, el riesgo de acostumbramiento y por otro lado también el riesgo de que empiezo a usar algo me alivia y se me acaba y lo tengo que suspender bruscamente porque fueron los que me conviven mi vecina y me voy a ver en una situación en que la ansiedad probablemente, por ejemplo, aumenta mucho porque va a ser estos medicamentos que se suspenden bruscamente producen una síntomas de privación con más ansiedad en fin e incluso puede ser gatillar finalmente una crisis me refiero que la ideación por ejemplo de morir o que se yo que yo tenga se instale y yo llegue a intentar suicidarme o hacer alguna otra tener alguna otra conducta destructiva yo creo que todos 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 tenemos que recordar que debemos pedir ayuda y aceptar apoyo ya no solamente cuando digo apoyo no me refiero a lo que sigue después que pedía ayuda profesional es decir yo creo que en este momento no podemos estar eso chuta sobre sobre exigiéndonos sobre lo que más encima de todo lo que habíamos descrito por lo tanto pedir y aceptar apoyo en este momento es absolutamente necesario para poder seguir adelante y poder mantener nuestra salud mental a un nivel adecuado que fue lo que definimos no estamos hablando de estar óptimos no de estar lo suficientemente bien para poder seguir adelante si todo esto ya lo tengo puesto en práctica y aún así estoy detectando estos riesgos y señales de alerta que yo había mencionado es absolutamente necesario ya y esto corre para ustedes y también para el que tienen al lado si ustedes observan todo esto en otra persona ya que a lo mejor es un compañero de trabajo en fin a lo mejor no son ustedes directamente cuidador o a lo mejor son co-cuidadores en fin son señales de alerta válida para todos y necesitan el apoyo de un profesional y finalmente solamente un recordatorio de que existen ya ahí están los links ahí están los teléfonos hay una serie de de manuales de de infogramas en fin guías que están diseñadas algunas específicamente incluso para este periodo ya eh ustedes pueden incluso ir mucho más allá digamos dentro de lo que son las cosas eh que están digamos las cosas que han puesto a disposición el ministerio en su página se pueden encontrar muchos más materiales en fin y para lo que es efecto de poder contactar salud profesional eh a nivel profesional hay que y pedir orientación esta salud responde esta forma mayor no teman pedir ayuda yo creo que es lo más responsable que uno puede hacer por uno mismo y por la persona la que está a nuestro cargo eso es lo que les quería contar por hoy día excelente muchas gracias doctora González ahora la doctora Reyes nos va a leer las preguntas que se generaron en el chat hola a todos buenas tardes gracias a la doctora González por la excelente presentación que acabamos de ver eh bueno voy a ir con algunas preguntas que han ido que han ido apareciendo aquí en el chat preguntan por acá alguien como compañeros de trabajo dice ¿cómo podemos ayudar al compañero que esté pasando por una crisis de este tipo? a ver eh yo me imagino que están pensando en un compañero de trabajo en el cual como decía yo eh ya eh nos damos cuenta que tiene a lo mejor algunas señales de alerta ¿ya? o a lo mejor no tanto pero en cualquiera de esos casos bueno por un lado eh yo creo que aplican las algunas de las medidas que yo les fui mencionando como a lo mejor eh decir mira desde la estima desde el cariño que te tengo la que me preocupas en fin al eh pienso que estás durmiendo poco pienso que a veces eh tengo un poco el nivel de confianza también que no tenga porque a veces se entiende que no llegaría a decirle a un compañero de trabajo en fin que a lo mejor no está cercano que uno no se posea cuenta que que está sobre reaccionando a lo mejor frente a situaciones difíciles eh que a lo mejor se enojó demasiado que a lo mejor eh está demasiado demasiado sobrecargado y que se y que está uno siente que está uno percibe que está llegando a un límite si a lo mejor decirlo con cuidado en fin yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer o si como decía no tiene la confianza eh a lo mejor pedirle a otra persona más cercana a él o a ella que se lo diga o ir dos personas a hacerlo en fin yo creo que el intento nunca va a estar de más hay que hacerlo con cuidado en fin porque a nadie le gusta que le digan oye no te vemos bien pero yo creo que ese es más responsable hacerlo y que se entiende en esta circunstancia actual en que a lo mejor sabes que yo no te diría esto no me metería en fin si no fuera pero la verdad es que estamos tan tan sobrecargados que me parece que es necesario que yo te lo diga también puede ser estoy pensando en cosas prácticas a lo mejor ofrecerse para poder decir sabes que yo me doy cuenta que no estás pudiendo no estás pudiendo tomarte no sé salir afuera a tomarte un café salir afuera a ventilarse en fin pongámonos de acuerdo reemplacémonos un rato en fin o sea también desde las cosas prácticas gracias doctora hay otra pregunta aquí que es un poco parecida va en el mismo en el mismo tema que habla dice ¿qué pasa en el fondo si tenemos un compañero de trabajo en el trabajo y comienza en ese minuto con una crisis de pánico ¿cómo lo podemos ayudar en el momento? a ver yo creo que es importante digamos nosotros a ver el tema de lo que le llamamos crisis de pánico las crisis de pánico son una cosa bastante específica que en general no es tan frecuente lo que suele más frecuentemente ocurrir es que la persona pueda tener una crisis angustiosa es decir una crisis en la cual se siente superado en que puede tener alguna alteración conductual en fin se pone a llorar no puede controlarse en fin en esa circunstancia ya muy puntual lo que uno puede hacer bueno es tratar de sacar a la persona del lugar donde está sobre todo además porque hay que sacarlo de donde está a lo mejor la persona a la que está a cargo cuidando en fin dejarlo ojalá llevarlo a un lugar más tranquilo donde por último pueda desahogarse llorar un poco hablar en fin sin cuidar sin tanto cuidado sin que esto afecte por ejemplo a un usuario en fin y por otro lado eso es como el acoso puntual llamemos ya en el fondo la persona y es importante en esta crisis aunque digamos si es una crisis más panicosa llamemos en el sentido que la persona siente que le está dando algo que se puede no sé que le está pasando algo al corazón no sé en fin y uno se da cuenta que en realidad no es eso en fin que es más que todo angustia ya está superado en fin a la persona no le va a pasar nada más es decir no se va a morir de eso y eso es importante saberlo uno no sabe pero más allá de esa primera llamémosle auxilio ese primer auxilio inmediato y creo que lo importante es que eso es una señal de alerta que si esta persona claramente es un mecanismo de autocontrol de poder mantenerse en sí mismo no sé cómo decirlo funcionando fallaron fallaron aunque sea una vez y eso quiere decir y eso es una señal de alerta en el fondo asimilable a lo que habíamos revisado antes de de estar perdiendo la capacidad de control de control de controlar mis reacciones las reacciones de mi cuerpo en fin entonces es una señal de alerta y aplica el si la persona no no se ha dado cuenta o que si yo decirle mira en realidad esto te está superando ve yo creo que en este momento pedir ayuda en fin otra pregunta también un poco en la parte práctica pero ya más que del cuidador aquí están preguntando por el cuidado del residente del adulto mayor ¿cómo manejar a una persona mayor que tiene algún grado de demencia de base en el fondo y que se pone agresivo ante distintas situaciones al bañarlo en el fondo al tener que hacer alguna actividad en particular cómo lidiar con esa situación Dani me das un minuto porque quiero dar un tip aquí lo estoy compartiendo en este minuto en el chat por si acaso es un link ¿ya? a ver nosotros sabemos que alrededor de entre 60 a 70% de los residentes en una residencia larga estadía tienen un grado de demencia probablemente si sumamos también el deterioro con el cercano 90-100% de los pacientes o sea de las personas que están institucionalizadas tienen un grado de deterioro cognitivo y las personas con deterioro cognitivo especialmente las personas con demencia tienen también trastorno de conducta asociado y son los trastornos de conducta no la pérdida de la memoria sino que los trastornos de conducta son los que van a expresar en forma importante a los cuidadores de estas personas por lo tanto yo aquí les estoy dando un link es un link de Estados Unidos pero tiene alrededor de 20-22 videos aproximadamente y son videos que están traducidos al castellano son videos con actores en distintas situaciones que uno puede presenciar por ejemplo la pregunta que apareció en el chat qué hacer si una persona eventualmente se pone agresiva cuando la quieren bañar también hay muchos ejemplos qué hacer cuando están con conducta motor agarrante van para allá para acá sacan la ropa del closet la dejan en la cama la desordenan la tratan de meter de nuevo qué pasa cuando están agresivos cuando tienen ansiedad cuando tienen agresividad verbal entonces ahí hay varios tips que probablemente les van a servir mucho a ustedes porque si nosotros logramos controlar los trastornos de conducta probablemente también vamos a prevenir la sobrecarga del cuidador y si prevenimos la sobrecarga del cuidador por supuesto que la salud mental tanto de todo el personal y de los cuidadores informales en las casas propiamente tal también va a ser mejor por lo tanto si tienen la oportunidad de ver estos videos desde el tiempo son videos cortos de 5 o 6 minutos aproximadamente están traducidos al castellano y son realmente útiles para tratar estos trastornos de conducta que se presentan muy cotidianamente en las personas con demencia me parece demasiado bueno el aporte doctor Martínez eso digamos de todas maneras porque todos estos síntomas digamos todos estos trastornos de conducta que tienen normalmente las personas que tienen una demencia efectivamente pueden siempre están presentes son muy frecuentes en fin y son muy desgastantes ¿ya? y de ahí venía también como una cosa más general que yo decía que por ejemplo si una persona justamente es frente al baño ¿ya? que se pone difícil llegando a ponerse agresivo en fin bueno por un lado espaciar los baños o sea eso por un lado yo tengo claro que en algún minuto hay que bañarlo pero ir buscando la forma de de hacerse lo menos complejo es decir en algún minuto también lo mencioné a lo mejor no soy yo la persona que mejor maneja justo esa actividad a lo mejor lo maneja mejor un hijo en fin ¿ya? elegir momentos distintos del día eso también puede ayudar hay momentos en los cuales las personas están más asequibles que en otros en fin también dentro de las cosas se puede llegar y eventualmente pedirles es una cuestión muy compleja en fin o a lo mejor más frecuente a lo mejor el baño como digo yo se puede diferir pero a lo mejor se trata de la hora de comer de alimentarse eso no es muy diferible ¿ya? por lo tanto eventualmente incluso se pudiera pedir a lo mejor la posibilidad de tener la indicación médica por ejemplo de alguna de algún algo que pueda tomar el paciente antes de eso cosa que lo enfrente más tranquilo en fin pero en términos generales siempre es posible no sé tal vez decir siempre es demasiado pero en general es mucho más posible encontrar alguna fórmula ya en la cual me permita llevar a cabo la actividad que es necesaria sin gatillar la reacción de la persona ahora uniéndolo con el tema al que nos convoca yo tengo que estar en condiciones de tener la habilidad la paciencia en fin que me permita a lo mejor no exasperarme no descontrolarme en fin para poder llevarlo a cabo ¿ya? por lo tanto una razón más para que en mi salud mental tenga que ser lo suficientemente buena doctora mientras continuamos con las preguntas es solamente para ver si la doctora puede poner la están pidiendo si puede poner la última diapositiva donde salían los números para poder acceder a ellos donde salía salud responde y el fondo mayor también si nos pudiera compartir por mientras que seguimos con las preguntas un segundo bueno mientras tanto les hago la siguiente pregunta que en realidad es bien interesante ¿qué pasa? ¿cómo hacer en el fondo en las primeras etapas de la demencia cuando la persona todavía es autovalente pero tiene ciertas situaciones en que se nota este como déficit y la persona no acepta la ayuda no se deja ayudar ¿cómo se puede hacer y cómo se puede abordar en esos casos? un segundito ahí se ve perfecto ahí está perfecto mira bueno ese siempre es un desafío ya cuando la persona está en el fondo en tránsito en tránsito a tener o asumido que necesita apoyos o en que en realidad ya ni siquiera es tema de discusión en fondo estamos hablando de personas que están con una demencia leve un deterioro cognitivo avanzado pero que todavía no se instala la demencia en fin pero que evidentemente necesita probablemente algunos apoyos y más que y generalmente más que apoyo es supervisión en el caso de lo que estamos hablando o sea cuando la persona generalmente es capaz de todavía alegar digamos como una cosa estos son mis derechos me estoy sintiendo pasado a llevar tú crees que yo no soy capaz en fin en esos casos ya es una cuestión bien peluda es una situación bien compleja porque estamos en el fondo por un lado tratando de apoyar en los en los requerimientos que puede tener una persona de los cuales ella no está consciente ya no se da cuenta todavía o le cuesta mucho aceptar sus déficits yo pienso que en ese caso ya una vez más aplica lo que habíamos mencionado en la presentación que es elegir las batallas que uno va a dar ¿ya? uno no las puede no hay que ganar todas las batallas para ganar la guerra uno tiene que elegirlas bien y en ese y en esos términos por ejemplo hay muchas cosas que no van a poder realizarse no van a poder llevarse a cabo bien o suficientemente bien en el cuidado de la persona con una de tipo de cognitivo importante o una demencia sin cierto grado de confrontación por supuesto que vamos a tratar de evitarlo todo lo posible pero hay ciertos temas que son claves y en los cuales uno no debe tranzar por darles un ejemplo un tema clave es la supervisión y control de la toma de medicamentos es decir si una persona que está con un problema cognitivo que le hace cometer errores en la toma de medicamentos eso es de riesgo de vida por lo tanto es un tema en el cual uno vale la pena dar la batalla tener la dificultad de la confrontación ¿ya? ahora uno lo puede plantear así es decir mira tal cual aunque a ti no te parezca te has equivocado en la toma de tus medicamentos y esto es un punto tan importante tan relevante que yo no te no me puedo permitir que te arriesgues ¿ya? me da miedo que tengas un problema en fin es decir en cambio por ejemplo volviendo al tema el baño ¿ya? a lo mejor si la persona en este caso lo más probable es que se esté bañando y se pueda bañar sola pero a lo mejor no lo hace tan bien ¡chao! da lo mismo ¿me entiendes? o sea como decía yo eso no es un tema de vida o muerte en fin entonces yo creo que en el caso de los de las demencias iniciales en fin en el cual las personas las personas frecuentemente tienden a defender la autonomía que siempre han tenido la independencia en fin a pesar de que cometen errores en fin es fuente habitual de conflicto ¿ya? y es angustiante para el que está a cargo el que está al lado en fin pero hay que decir yo creo cuáles son las cosas relevantes por ejemplo decía yo el tema de toma de medicamentos es fundamental si la persona no sé por decir algo es diabética un tema fundamental es el control de lo que come o sea no podemos no no hacerlo ¿ya? sin embargo no sé por si la persona anda un poco más desabrigada de lo que a mí me parece que es prudente puede ser menos a lo mejor menos importante ¿ya? no la idea por supuesto que debe tener un enfriamiento pero en términos generales ¿ya? es decir también hay muchas conductas a veces que tienen los pacientes que puedan ser no agradables ¿ya? pero que si no significan un riesgo este es el momento de hacer la vista gorda ¿ya? o sea si la persona por ejemplo tiene sus pies a patas para arriba y a lo mejor no está permitiendo que hagan aseo porque son sus cosas no me toquen no se metan en fin no es el momento a lo mejor de estar peleando por eso ¿ya? más o menos eso es un poco la línea ¿ya? ahora para que lo tengan claro es una es una cosa muy habitual que cuando las personas están empezando con los deterioros propios de una demencia pero están en ese tránsito ¿ya? se ponen bastante quisquillosa frente a los intentos de cuidado de apoyo no todos pero una gran mayoría y ahí como digo uno tiene que ir con todo tacto en fin echarse la culpa decir mira es que esto me deja más tranquilo a mí en fin no sé ir buscando camino echarse la culpa ajá y sobre todo tratar de ir evitando el conflicto pero parece como digo muchas veces no es factible y si por ejemplo se trata de temas cruciales como la toma de medicamentos tendría que dar la pelea estamos hablando de temas súper fundamentales una última pregunta que nos están haciendo por acá ¿qué es lo que está pasando a nivel de los Cefam con los controles de salud mental? ¿se están realizando en esta época de pandemia? ¿no se están haciendo? ¿están suspendidos? es un tema bien difícil porque sabemos que hay distintas realidades según el consultorio según la región hay distintas cosas no sé si alguien podrá contestar esta pregunta yo puedo contestar parcialmente que efectivamente bueno todos los servicios de salud de los cuales dependen los Cefam tienen autonomía y funcionamiento es decir la forma en que efectivamente van finalmente definiendo cómo se van a llevar a cabo las acciones tienen digamos tienen independencia para hacerlo por lo tanto efectivamente hay centros en los cuales no se está atendiendo directamente personas excepto crisis solamente están entregando medicamentos otros en que sí se está atendiendo programadamente en fin hay una variación bien importante yo creo que eso por ejemplo es un tema que puede ser una consulta en la cual se podría hacer específicamente para Mises FAMI Centro Salud etcétera en a través de por ejemplo Salud Responde por ejemplo no sé si habrá algún otro participante que tenga algo más de información respecto de eso en específico acá en el chat nos habla nos escribió Álvaro Rapiman que dice que los psicólogos de no sé a qué lugar pertenece específicamente pero realizan teleconsulta en las postas de salud rural así que yo creo que también debe ser cómo se organiza cada establecimiento salud para realizar y seguir entregando los cuidados necesarios a los pacientes dice en CESFAM hacen consultas presenciales para pacientes mucho más descompensados Bueno esa era otra cosa bueno yo creo que en términos globales no creo que me equivoque pero no equivocarme además siempre que hay una situación de urgencia digamos de riesgo en fin va a haber alguna forma de atención es decir a lo mejor van a decir mira no estamos atendiendo aquí pero vaya al servicio de urgencia en fin o sea va a haber una respuesta para situaciones críticas Sí también comentan que en el CESFAM de Providencia y Ñuñoa CanSantiago hacen atención telefónica así que se la están ingeniando los servicios de salud para poder continuar con el cuidado Doctor Martínez quiere decir algo para que ya finalicemos Solamente quería agradecer la presentación de la doctora González realmente muy buena y bueno también agradecerle la asistencia porque realmente tuvimos una excelente asistencia hoy día así que muchas gracias y esperamos continuar con el tiempo con estas capacitaciones a través del hospital digital Eso continúo con los agradecimientos del doctor Martínez para la doctora González y contarles que la próxima semana ya tenemos una planilla con las capacitaciones que vamos a dar les cuento que el día lunes 8 de junio va a estar con nosotros un químico farmacéutico Francisco Martínez que va a hablar sobre las recomendaciones en relación a los tratamientos farmacológicos para las personas mayores también un poco asociado a la pandemia en el coronavirus ¿ya? Todo esto sigue manteniéndose con nuestro público que son las cuidadoras formales informales la gente que está en los domicilios en sus casas cuidando a sus padres o también los que son de personal de salud que cuiden en establecimientos de larga estadía del adulto mayor o distintos establecimientos de salud ¿ya? Y el día miércoles 10 de junio va a estar con nosotros Valentina que es una terapeuta ocupacional que nos va a hablar más que nada de la estimulación global en los LAM ¿ya? en tiempos de COVID Así que muchas gracias a todos por la asistencia de hoy muchas gracias a la doctora González al doctor Martínez a la doctora Reyes a Esteban y a todos los que participamos muchas gracias que estén muy bien Un gusto Buenas tardes Hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!